Hola buenas a todos, soy Psycho Mantis gente, hoy vamos a ver una nueva arma y su relación con la historia de Call of Duty Zombies. En este caso le toca a la RPG, que mejorada se llama Agravio impulsado por cohete. Pero antes quiero que veáis este tráiler de Mod of the Dead, en el cual se veía a Arlington, a la comadreja, por el puerto de Mod of the Dead. ¿Pero qué estaba haciendo allí Arlington? ¿Y qué tiene que ver con este vídeo? ¿Con esta historia? ¿Con la RPG mejorada y con el agravio impulsado por cohete? Pues ya lo dije hace mucho tiempo, pero hoy vais a verle sentido a esto que estaba haciendo aquí Arlington. Como ya sabemos, Maxis estuvo en Mod of the Dead porque quería tener el control mental de los zombies. Estuvo allí, en aquella enfermería, utilizando a todos los presos que pudo para hacer sus experimentos. Pero para ello, tuvo que hacer magia negra, gurú. Tuvo que hacer aquello que no debió hacer nunca. Al hacer aquello, hizo un pacto con el diablo. El demonio se aprovechó de él. Y por eso, recordar que Teddy, el oso, en un fragmento de segundo salía en el tráiler, dentro de una celda. La celda, la celda maldita. La celda en la que, en la vida real, se ahorcó un preso porque escuchaba voces. En esa celda estaba Teddy. Y Teddy cobró vida. El demonio lo envió para espiar todo el juego de Samantha. Todo el juego que hacía su hija. Y así, en un futuro, se adelantó a los acontecimientos. Y Maxis, a pesar de que cambió la alineación de los cohetes, el demonio se le adelantó. Lo vio todo a través de Teddy. Y pudo cambiar el rumbo de los cohetes. Y es por eso que se llama Agravio Impulsado por Cohete, el RPG. Y por eso está en el puerto. ¿Por qué? ¿Recordáis al principio que os enseñé a Arlington corriendo por el puerto con una caja? Dentro de esa caja estaba Teddy. Y así es la manera en la que el demonio consiguió sacar a Teddy de allí de la cárcel. Maxis no lo sabía. O puede que supiera que estaba el osito, pero que no era ese oso malo. Ese gran mentiroso que conocemos en la historia. Y fue así como ese oso acabó en manos de Samantha. Y por eso lo vemos en Moon, en la pirámide, en cuanto se abre. En sus manos. Y en Kino del Totem, en la habitación. Todo rodeado de ositos. Porque aquellos osos estaban en todos los lugares que nosotros vamos. Espiándonos. Porque nos espiaba con su ojo. Como dice la bebida del carroñero. Con mi ojo lo veo todo. Agravio impulsado por cohete. Porque esa maldición se agravó cuando los cohetes de Moon cayeron donde no quería Maxis, pero sí donde el diablo quería. Y comadreja, Whistle le ayudó a ello. Queriendo, sin querer, obligado, no lo sabemos. El tiempo lo dirá. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.